Letrados, curtidores, bizcocheros, plateros, además de nombres de oficios corresponden a calles del centro urbano de Jerez que durante siglos albergaron a diversos sectores gremiales. A estas calles se le suman otras como chapinería por el gremio de chapineros que hacían chanclos de corcho para los calzados de las mujeres, tornería, chancillería o bizcocheros, atendiendo al nombre del trabajo que realizaban en estas calles. Hoy, en Intramuros, los viejos oficios artesanos de Jerez. Pasear por el centro de Jerez Jerez es adentrarse en una ciudad que guarda la esencia y configuración urbana propia de la cultura andalusí y que durante siglos albergó toda clase de oficios artesanales que, en la mayoría de los casos, se han perdido con el paso de los años y con la revolución industrial. Hasta hace pocos decenios, en cualquier calle de la acollación de San Mateo, San Juan o San Pedro, podíamos encontrarnos pequeños talleres con artesanos realizando su trabajo, zapateros, sombrereros, barberos y otros itinerantes como fue el caso de los afiladores. Pero Jerez creció y se convirtió en una gran ciudad con lo que ello entraña. Y al igual que ocurrió antes en las grandes urbes, casi sin darnos cuenta fueron desapareciendo estos antiguos oficios que aún hoy se mantienen en algunos pequeños pueblos de nuestra provincia. Ya no había aprendices que se prestaran a seguir estas labores tan manuales. Las máquinas sustituyeron en muchos casos a muchos artesanos cuyo mejor valor era el tiempo, que dedicaban al trabajo, y los precios, por tanto, se abarataron al amparo de las grandes superficies. Una historia esta que va íntimamente ligada a los nuevos tiempos, al nivel de vida, a la modernidad, a las prisas y al estrés, a las máquinas como sustitutivos de lo artesano. Los oficios de este tipo artesanales desaparecen por varios motivos. El tiempo, indudablemente, ejerce su poder y su fuerza. Prácticamente lo de padre a hijo ya no existe, no existen los aprendices en cierto tipo de oficios. Y además, pues, las nuevas tecnologías, la industria. Y en el tipo de artesanal, pues, muy directamente, hoy día, prácticamente es muy difícil competir con ciertos objetos que vienen de, están hechos en serie, pero que tienen una factura muy parecida al producto artesanal y que la gente, pues, creen que es lo mismo. Y claro, su coste es 10, 20 veces menos. Y es difícil competir con eso. El archivo de Onda Jerez Televisión es un tesoro vivo de la historia más reciente de esta ciudad. En estas estanterías se guardan las imágenes de buena parte de lo ocurrido en la ciudad en los últimos dos decenios. Entre ellas, reportajes de finales entre los años 80 y principios de los 90 del pasado siglo, en los que se recogen algunos de estos oficios perdidos, pero que forman parte de nuestra memoria histórica. Buceando en ellos, hemos hallado este que corresponde al de Diego Amat, uno de los últimos zapateros artesanos. Su taller, de poco más de 5 metros cuadrados, estaba situado a pocos metros de la iglesia de San Juan de los Caballeros, en la plaza Orbaneja. Sentado en su silla de Enea, que aseguraba tener la altura necesaria para sentirse cómodo, Diego sustituía las tapas o los tacones, o cosía a mano las botas o los zapatos con hilo de cáñamo con cerote. Las horas no tenemos ninguna, sino al revés, nos falta tiempo. ¿Este es un oficio que tiende a desaparecer o hay chavales jóvenes que están interesados, que entran de aprendizos? No, este oficio mayormente, casi como de tradición, era de personas inútiles, en el sentido de que era un poquito inválido. Siempre se ha sacado al zapatero que si tiene alguna dificultad y todas esas cosas, pero no. Hay pocos chavales que se quiera comprometer a llevarse 8 o 10 horas sentados. Tal como avanza la técnica, la tecnología, y antes lo comentábamos, ¿realmente esto tiene futuro, Diego, o usted lo ve un poco difícil? Pues mira, yo a largo plazo creo que no tiene futuro. Esto no tiene futuro, puesto que ya van avanzando las cosas, hay muchos talleres, hay muchas zapaterías ya muy baratas, incluso estos tipos corte inglés y cosas así, que por lo que más o menos te va en un arreglo, te puedes comprar un zapato. Y claro, ahí está ya la tela con tomate, que tú para arreglarte un zapato tienes que hacer un zapato bueno. Diego, ¿este es un oficio que tiende a desaparecer? No creo, siempre habrá alguien que quiera... Ya hoy en día hay muchas criaturas que al menos hacen cositas en su casa, arreglan zapatos a sus niños, pero sin profesionalmente de zapato a la medida, esto se acaba, esto se termina. ¿Quién viene a encargar un zapato a la medida? ¿Qué tipo de personas? Bueno, mayormente las personas que tienen los pies delicados, ¿no? Yo no soy ortopédico, ¿me entiendes? Yo no he atrapado a la ortopedia, pero sí que también le hago algo. ¿Me comprenden? Yo... Pero hoy el 90% de los que se hacen zapatos a la medida tienen que ser de pies delicados, que no se lo encuentran en la calle, que le esté bien, y entonces se lo tienen que hacer a la medida, ¿me entiendes? Pero por lo demás, ¿qué puede costar un zapato a la medida? Bueno, un zapato a la medida, esto sale un disparate. Si lleva mucho suplemento de corcho y cosas así, eso sale 30, 40, 20, eso no tiene precio. ¿Se trabaja? Según la dificultad que tengan los pies, ¿eh? ¿Se trabaja mucho el botocompero? Bueno, yo sí, yo me dedico mayormente al botocompero, me dedico mucho al forrado de zapatos, que eso está hoy muy tradicional, porque eso era antiquísimo, eso era de cuando en los tiempos de mi pareja aprendí, se forraban los zapatos de tela, y entonces yo forro muchísimos zapatos aquí para casi toda la provincia. ¿Qué puede costar o qué cuesta, por ejemplo, echarse una suela, un tacón, etcétera? Bueno, hoy con los rápidos hay una competencia atroz, ¿no? Hoy hay muchísimos talleres de rápidos, o sea lo que es, ¿no? Eso que está en los supermercados y esas cosas. Hoy hay suelas pegadas, que son mayormente pegadas, hoy casi se coce muy poco, porque hoy todo el 90% de los zapateros jóvenes no saben lo que han hecho, ¿me entiendes? No saben lo que es de una puntada, porque no lo han aprendido, ¿no? Porque esto sea del otro mundo, ¿tú me entiendes? Y no existe mucho pegamento y hoy trabajan el 90% de los zapateros modernos el pegamento. ¿Qué estás haciendo? Explícanos un poco exactamente qué estás haciendo. Ahora mismo estoy implantillando una bota esta derrota. Estoy implantillando una bota que viene de esplantillada entera, porque la ha metido en aguasalá. Y al meter en aguasalá esto es malísimo, bueno, me diría. Estos señores que van al rocín... Hasta no hace muchos años el afilador de cuchillos y tijeras que transportaba su industria en bicicleta o motocicleta y cuyos pedales con motor accionaban la rueda de amolar existían entre las calles de Jerez. Era fácil reconocer su presencia, aún sin verlo, ya que era tradicional oír a lo lejos el monótono sonido que hacía con su chiflo, una especie de flauta pequeña, que sonaba así. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama usted, por favor? Juan Moragrello. ¿De dónde, si qué edad tiene? Usa de Sevilla, 44 años. De acuerdo. ¿Desde cuándo se dedica a ser afilado? 14 años. ¿Este es un oficio que se está perdiendo? Bueno, algunas veces sí, otras veces no, porque yo vivo de esto. ¿Lo aprendió usted de alguien o solo? De mi padre, que para descansé. ¿Tiene usted muchos clientes, mucho trabajo? Sí, algunas veces sí me gano un fuerte de dinero. ¿En qué zona suele trabajar más? Exactamente, en la zona de aquí de Sevilla y en la zona de Cádiz. ¿Hay alguna época del año para trabajar más como afilador? Sí, exactamente. Algunas veces voy exactamente al campo a trabajar, pero que el jornal que gano trabajando, no es lo mismo que el jornal que gano afilando. Exactamente, que yo gano aquí afilando. ¿Cuáles son las cualidades de un buen afilador? Las cualidades de un buen afilador que sepa bien tocar la frauta y que sepa bien afilar una tijera y afilar un guchillo en sus grados remantales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y los barberos. Casi todos los barrios del centro contaban con varias barberías, donde muchos hombres acudían a diario a esa ceremonia del rasurado. Y por qué no, algún repaso al cabello. En pleno corazón de la calle Larga se situaba esta coqueta barbería. ¿La recuerdan? La peluquería está abierta en la propiedad de mi padre desde el año 42. Yo llevo 37 años trabajando aquí. Empecé con 14 años. El Jerez de hace 30 años era más tranquilo, ¿no? Ahora parece que hay más jaleos, trocías. La mañana es buena, la mañana es buena, pero la tarde la calle Larga está muerta. La calle Larga se queda sola, vamos. Si no fuera por los bancos por la mañana, la calle Larga está lista, vamos. Esto me gustaría que lo arreglaran. El Jerez de hace 30 años era un servicio que se hacía mucho en la peluquería y hoy todo el mundo sale, hasta incluso el obrero sale afeitado al trabajo de su casa. Y ahora lo más fuerte es el corte de pelo. Que se lo hacen, ya se está cortando el pelo más, porque la gente joven va más peladito y va más arreglado. Antes la melena ya eso ha desaparecido. El Jerez de hace 30 años era un gran trabajo de la peluquería y el colectivo de la peluquería. El Jerez de hace 30 años era un gran trabajo de la peluquería y la peluquería. Ellos venían aquí, en fin, había antes más trabajo. En la época de las carreras de liebre había mucho trabajo, venían muchos señores aficionados a las carreras de liebre y muchas personas famosas. El afeitado costaba 1,25 y el corte de pelo 1,75 y ahora cuesta 550 y 350 el afeitado. La peluquería es un gran trabajo de la peluquería y yo tengo fijo tres clientes nada más y el que caiga porque se haya olvidado de afeitarse, porque se haya levantado tarde, se le había averiado la máquina de afeitarse. Pero hoy todo el mundo sale afeitado de su casa. Antonio Páez, Manuel Cabrera y Antonio Collado. Esos son los tres afeitados que tengo. Nada más. Lo demás todos son cortes de pelo. Había muchísimas peluquerías, se han cerrado muchas. Yo conocí aquí en la calle Larga cuatro. En la calle Biscochero había tres, ya nada más que queda una. En la corredera conocí cinco, por la de las angustias, ya no hay ninguna. En la calle Medina había dos, tampoco hay ninguna. En la porvera había una, tampoco la hay. En la plaza Arená había dos y nada más que queda una. La que está metida en la calle de Agustín. No, en la calle de Agustín hay dos. En la plaza Platera había otra, también se cerró. Así que esto va a menos. O sea, las peluquerías antiguas, ¿no? Hay modernas algunas que ahora se hacen peluquerías mixtas. Caballeros y señoras, eso está de moda. Que se han abierto algunas heredas y están muy bien. Pero hacía antiguas, al estilo antiguo pocas. Y pocas quedan. Aún nos llama la atención cuando vemos imágenes de mediados del siglo XX observar como todo el mundo lucía su sombrero. Hombres y mujeres no salían de casa sin ese complemento indispensable. Gorras, sombreros de ala ancha, de bombín, de fieltro, de copa. Los sombrereros proliferaban realizando a medida auténticas obras artesanales. En la calle Larga y en Lanzería, dos miembros de una misma familia, los González, fueron los últimos exponentes de una generación que se perdió. Como se perdió la moda de lucir sombreros. Eran otros tiempos. Me gusta llevarla a la medida porque va bien eso. Me imagino, José María, que a lo largo de todos estos años se habrán pasado por aquí, por este establecimiento de sombreros, muchísimos personajes conocidos. Por ejemplo, háblanos alguno. Tengo aquí esta, que es como recuerdo. Esta es la cabeza, vamos, la medida de Francisco Rivera Paquillo. Después, aquí se le han hecho sombreros a don Álvaro Domé, padre, a don Álvaro Domé, hijo, a los sobrinos ahora. Y después, a Fermín Borque, al padre y al hijo también, que está rejoneando, a Manuel Vidrié, a, yo qué sé, a Curru Bedoya, a los hermanos Peralta. A muchos personajes. Los rejoneadores, casi todos. Precisamente tiene usted aquí a la derecha uno de los sombreros que utiliza frecuentemente los jinetes de la Real Escuela Andaluza del Artecuestre, ¿no? Eso. Es plena que no es un poco... Estos están hechos aquí también. Esto es de lo que más trabajo tiene que hacer. Explíquenos un poco, pues, de qué está hecho y cuál es el precio que suele alcanzar. El fieltro de pelo de conejo. Y esto, por el trabajo que tiene más que nada, el año pasado le ha costado a la escuela 15.000 pesetas cada uno. Más su IVA correspondiente, ¿no? Antes, esto era únicamente sombrería, o sea, prendas de cabeza. Cuando el sombrero se vendió menos, mi padre, pues, metió meseros, boquillas, cachimbas y todas las cosas, que son cosas que ayudan a la venta, claro. Porque del sombrero hoy no se puede vivir. Porque se vende poco, relativamente. Pero hay otras cosas poco, todo complemento de caballero. Y gracias a Dios, pues, vamos tirando. La abrieron aquí mi abuelo, lo abrió en el año 17. Y me contaba mi padre que esto servía, era un bodegón, que servía únicamente para vender papelillos y caretas en carnamal. Después, todo el tiempo estaba cerrado. Creo que el alquiler que pagó primero mi abuelo fue 135 pesetas. Y era una barbaridad. Ya después, mi abuelo transformó la tienda en el año 30, 30 y algo, 31, 32. La forma que está actualmente, ya sin tocarle. Fue mi abuelo, que era de Sanlúcar, mi abuelo y mi abuela de Sanlúcar, que vinieron aquí el año 17. Y desde entonces estamos aquí, mi abuelo, mi padre y ahora yo. Aún quedan, muy pocas y todas en el casco urbano. Hablamos de las droguerías, establecimientos que lo mismo vendían pinturas que perfumes o higiene personal, productos químicos o de limpieza. Esta heterogeneidad de productos hacía que las droguerías se oliran de una forma muy especial y particular. Un buen ejemplo es esta, que aún mantiene abiertas sus puertas en la Plaza del Mercado y que regenta Agustín. Hacia especializarme y hacia el público general de Jerez. O sea, no me he querido quedar aquí porque aquí sería imposible, vamos, sobrevivir con el público del barrio. O sea, eran unas 80 familias. Claro, si este negocio estuviera en una barriada, pues estaría mejor. No sabíamos si estaría mejor o no, porque las barriadas resulta que se van a los IPES, se van a los establecimientos estos grandes, estos gigantes que hay ahora, que nos tienen a todos un poquillo aplastados, pero vamos, yo en verdad estoy contento porque de tantos años como llevo queriendo especializar mi negocio, pues estoy viendo los resultados ahora. Decíamos antes, Agustín, que es una droguería de tipo de corte tradicional. ¿Qué productos así, curiosos, nos puedes destacar? El corte tradicional que me dice ha sido casi obligado, porque siempre he estado en contra de la paquetería, en contra de lo que viene ya manipulado y tal. Y he querido exponer mis artículos y algunos en sí que el público ha ido necesitando para sus preparaciones y sus cosas, ¿no? El hecho de que vengan algunos señores por aquí buscando algo que no encuentran por ninguna parte es porque he querido mantenerlo. Y me cuesta muchísimo trabajo algunas veces tenerlos aquí, ¿no? Cuesta muchas veces, mucho trabajo conseguirlo, para que cuando vengan, pues mira, sea esa fama que está uno cogiendo de encontrar aquí lo que no encuentran en otro sitio, ¿no? Por ejemplo, tienes a tu izquierda en el mostrador una serie de artículos y que si te parece vamos a comentarlos. Bien, vale. Pues nada, mira, aquí tenemos incienso indio. Es un incienso de los mejores que existen. Es un perfume muy agradable. Esto suele venderse en Semana Santa, más o menos. Hay quien lo usa en su casa. Es un producto muy bueno y muy bonito. Y además hay muchas clases, pero esto no tiene mezcla ninguna. Esto es, el producto es totalmente virgen. Esto lo machacan, lo hacen polvo y ya lo echan y lo queman. Es un perfume muy agradable. Después tenemos aquí esto que es la... ¿cómo se llama? El sulfato de hierro. El sulfato de hierro, que esto se utiliza como fertilizante. Se mezcla con la tierra, se pone en la tierra para regar artículos. Después tenemos aquí el bicromato o nicromato de potasia, que suele ser para teñir las maderas. Esto, bueno, teñir. En concreto es quemar la madera. Quitarle la viveza que tenga de nueva o algo así para darle un aspecto de vejez. Tenemos aquí la goma laca, una goma laca hielo muy fina, muy buena. Hay muchas goma laca, pero esta es una especial para vasnizados de los muebles de caoba y más que nada de maderas nobles, que suelen vasnizarlos con goma laca todavía. La antigua bola de alcanfó, naptalina. Esto lo utilizan para la polilla, que ya casi nadie lo trae, pero se suele traer todavía. El almidón de canutillo. Hay muchos aprestos actualmente en sprays, que son de nylon, tipo de nylon. Pero el almidón de canutillo es un almidón hecho de las féculas del arroz y todavía se utiliza bastante. Porque además es muy bueno esto. No estropea la prenda ni la carga de ninguna partícula de poliamida. Es natural y se puede enjuagar y perder otra vez y poderse planchar otra vez de nuevo. Se llama orfebrería al trabajo artístico realizado sobre utensilios o adornos de metales preciosos. Los metales, que constituyen los objetos de orfebrería propiamente dicho, son eminentemente la plata y el oro, o una mezcla de ambos. Maestros artesanos que, en esta zona de Andalucía, han trabajado preferentemente para las cofradías y hermandades. También su hijo está siguiendo toda la tradición. Vamos a ver si puedo sacar algo de aquí. Esto es una cosa que requiere mucha paciencia y que guste. Si no le gusta, no va obligado, no se puede hacer orfebre. Porque eso hay que reconocerlo, tiene un proceso de aprendizaje muy largo, porque esto no se aprende en un mes, ni en dos meses, ni en un año. Esto tiene mucha trayectoria. Entonces, es un proceso muy largo de aprender, porque verdaderamente esto no es un oficio, esto es un arte. Entonces, estas cosas, pues, tiene que gustarle a la persona, tiene que tener, pues, tiene que tener también noción de lo que es el dibujo, porque si no tienes noción de lo que es el dibujo, no puedes decorar una hoja, ni mover una hoja, ni saber el movimiento que lleva. Entonces, claro, estas cosas tienes que aprenderlas. Y aprenderlas dibujando. Que te dé una amiguita bien el dibujo y entonces ya por ahí puedes empezar. ¿Tiene usted constancia de cuántos orfebres quedan en Jerez? ¿En Jerez? Solo. ¿Usted es el único ya? El único. ¿Cuántos había...? En Jerez, pues, cuando mi padre trabajaba, había ya, había bastante. Cuando mi padre trabajaba, había bastante, porque también montó talleres de orfebrería aquí, Rodríguez, el de los radiadores. Era calle Córdoba. Ese montó, en colaboración con mi padre, pues, montó un taller de... de orfebrería también. ¿Principalmente a qué se dedica? Yo lo hago todo. Todo lo que venga, lo hago, porque esto en verdad no es cosa de orfebrería. ¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, ahora en este momento? Ahora mismo estoy montando un juego de tres rosas para un regalo de aniversario, de boda. ¿Y le ha costado mucho? ¿Es muy difícil...? Sí, esto hay que sacar plantillas. Yo he tenido que coger una roza y desahojarla. Sacar una por una, hoja por hoja, y montando después. Porque esto requiere un proceso grande, largo. Y Raimundo, un cestero que nos dio una lección de buen hacer, enseñándonos con maestría un oficio que se pierde la noche de los tiempos, pero que estuvo muy enraizado en esta tierra de vino y vendimia. Yo voy a mi casa para la mañana temprano, me la cuelgo en el brazo, y lo otro en la mano, y allá voy yo, por la calle, por dos partes, para el continente, para el polígono, cojo por ahí andando, y mi cestita en la mano y eso colgadito, y mirando a la gente, mirando para acá, mirando para acá, y muchas veces sin mirarlo ni nada, sin mirar ni nada lo hago, no me hace falta a mí de mirar esto mucho para mirar, para hacerlo. Por cierto, es usted de un barrio netamente jerezano, el barrio de San Lucas, y los vecinos deben de conocerlo y deben conocer sus trabajos, porque llega usted hasta a vender los objetos que hace, ¿no?, con las palmas. A mí no me queda nada más esto que tengo aquí, yo todo lo que hago, todo lo vendo, todo, todo, todo. Bueno, ya digo, los guardias del continente de seguridad me encargan, me encargan de esto, cestitas de estas, y claro, no me da basto, no me da basto hacer, porque, porque no puede ser, me lo encargan y tengo que cumplir primero con, con, con los primeros y después con los últimos. ¿Tiene usted ahora muchos encargos? Pues sí que tengo, sí que tengo unos cuantos, tengo los menos cinco o seis, y eso no lo puedo hacer yo, no lo puedo hacer yo en el día, tengo que echar para lo menos una semana, todos los días uno. Y además haciendo estas preciosidades que hace usted, que, que tiene muy buena salida, que le da a usted muy buena salida, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo esto, esto no me voy a dar una mina, ya no lo he vendido por traerlo, entonces ya lo voy a dar vendido esta mañana. Y tantos otros. Sería difícil compilar en este programa la labor de tantos artesanos que esta ciudad ha dado. Aún quedan algunos, pocos, salpicados por las calles del viejo Jerez. Pero lo más relevante es que en estos últimos años ha habido una vuelta atrás y han vuelto a recuperarse oficios artesanos que casi habían desaparecido. Bueno, todas las ciudades, había muchos gremios, de hecho existen, están las calles, ¿no? En los nombres de las calles gremiales, la Plaza Platero, Calle Viscochero, allí mismo, cerca de lo que hoy es el Zoco de Artesanía, Calle Curtidores, en fin, había una cierta zona donde estaban los de los distintos gremios, donde se afincaban, digamos, los artesanos o pequeñas industrias de un determinado tipo, ¿no? Buen ejemplo de ello es el Zoco de Artesanía de Jerez. Está ubicado en la Plaza Peones y este Zoco dispone de locales y talleres dedicados tanto a la exposición como a la venta de productos artesanales originarios de Andalucía y de Marrocos. La idea original del Zoco, bueno, tiene dos vertientes. Por un lado, el recuperar ciertos oficios antiguos, el recuperar ciertos oficios artesanales que están prácticamente perdidos o que quedan muy pocas personas que lo están haciendo hoy día. Y por otro lado, recuperar también un espacio, un casco histórico, hay que darle un contenido, hay que atraerlo y desde el ayuntamiento, en este caso desde la delegación de impulso, pues se ha intentado, se está intentando, ¿no?, recuperar esos espacios y por eso se ha concentrado allí lo que es el Zoco Artesanía. Hoy día todavía esa zona de Jerez es una zona un tanto maldita, ¿no? Está a tres minutos de lo que es Plaza Platero, pero para qué está a tres horas. La gente de Jerez le cuesta trabajo llegar allí, pero bueno, le cuesta, yo creo que al fin es ponerle algo atractivo porque en Semana Santa es de los sitios donde más público hay. ¿Por qué? Porque hay algo, ¿no? Pues entonces algo así intentamos que sea con el Zoco. Eso no se consigue de un día para otro, hay que conseguirlo con el tiempo. Y de hecho, los extranjeros que sí vienen buscando, digamos, un cliente potencial muy interesado en ese tipo de productos, pues sí lo conocen y prácticamente el 70 o el 80% de los clientes que se acercan al Zoco, ¿no?, de nuestras visitas, pues son extranjeros. Pero también están llegando muchos públicos de Jerez. En ciertas épocas, ahora en Navidades, ¿no?, se llegan, se acercan un público más masivo que en cualquier otro momento del año y estamos seguros de que, bueno, con el tiempo, pues, se irá ampliando. El Zoco de Artesanía emana del proyecto Maharifa, proyecto global de mejora de la competitividad y capacidad de desarrollo sostenible para la provincia de Cádiz y la región de Tánger-Tetuán. El proyecto fue elaborado e impulsado por la Diputación de Cádiz, contando con la colaboración de distintas entidades, entre ellas el Ayuntamiento de Jerez. Se constituye como un espacio físico generado por la iniciativa pública, con el propósito de facilitar la puesta en marcha y establecimiento de iniciativas artesanales de la zona, el arranque y consolidación de iniciativas ya existentes, el intercambio comercial, así como el conocimiento de la artesanía que se realiza en el norte de Marruecos para su promoción y comercialización. Es muy difícil que este tipo de trabajo, que son productos, como hemos dicho, que suelen ser caros y difíciles de elaborar, pues puedan competir con este otro tipo de productos que hoy día se venden en bazares y demás, que están a un precio infinitamente inferior, aparentemente son iguales, pero no tiene nada que ver, están hechos en serie y demás, y estas son obras únicas, hechas a mano, esto es otra, pero bueno, aparentemente son. Entonces, este tipo de empresas, por llamarle de alguna forma, de artesanos, o tienen ayuda o es muy difícil que suscita, por eso es la iniciativa del ayuntamiento, de hecho, bueno, aquí a estos artesanos, pues se les está ofreciendo una ayuda de parte institucional, por parte del ayuntamiento, tanto a niveles de precios de alquiler, de espacios y demás. Para lograr este objetivo se integran de forma conjunta una serie de talleres locales destinados a la exposición y restauración, buscando establecer con todo ello la conexión que brinda un pasado histórico común. En este sentido, en el Zoco, subyace la idea de recuperar los rasgos esenciales de lo que se puede denominar como artesanía andalusí. Está ubicado en el centro histórico de Jerez, en el recinto de la antigua Medina Almohade de la ciudad, entre la Plaza Belén y Plaza Peones, y costa de 22 locales. Algunos oficios se perdieron definitivamente la noche de los tiempos, pero otros perviven gracias a la labor que efectúan centros como este, el Zoco de Artesanía de Jerez. Hasta la semana que viene aquí, en Intramuros. ¡Gracias!